Hay que venir a la sede a dialogar con los pescadores artesinales de Comatrana, que envía a la dirigente de una de las asociaciones. Por ejemplo, hay pescadores que ahorita están sin trabajo debido al mal tiempo, las malas épocas de mar. Yo creo que el señor Martín Román debe juntarse con los pescadores artesinales de Comatrana, porque hay pescadores embarcados y no embarcados que están ahorita sin trabajo. ¿Quién es el señor Cuchuri? Bueno, el señor Cuchuri son allegados a la estera prometida, y acá los que están facultados son la gente que vive en Comatrana, somos los niños de Comatrana. ¿Qué representa a un sindicato con el señor Cuchuri? Bueno, nosotros somos dirigentes de los pescadores artesinales de Comatrana e ICA. ¿Y qué plantean ustedes? De que haya un convenio con los pescadores para que se le dé trabajo a los pescadores de la zona. ¿En estos momentos cuantos son los pescadores que no están acá abajo? Hay cuatro asociaciones representativas. Acá hay cuatro asociaciones representativas. Bueno, nosotros pedimos el diálogo con el señor Martín Román, y los dirigentes de los pescadores artesinales de Comatrana de la zona. Pero aparte de afirmar uno también. No gente llegada a la estera prometida, gente de Comatrana. ¿Ustedes también son dirigentes de acá? Claro, ¿vení, Vicente? También soy dirigente de pescadores artesinales. Solo que queremos hacer ahorita la pesca y la corriente del niño va a bajar la bronzada. ¿Ahorita ustedes se encuentran sin trabajo prácticamente? Queremos trabajar, no, pero... Pero también queremos que los maestros... También ellos son pescadores. ¿Qué es lo que piden ustedes ante esta situación que se está abriendo en este momento de enfrentamiento? También escuchin Puchuris... También... Que sea consciente que no le de trabajo. Queremos votar a Puchuris, por todo... Queremos votar a Puchuris. 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 Y a Comatrana lo están dejando abajo. ¡Cademos el colegio nada más! ¡Cademos el colegio! Hasta la misma autoridad le van a decir. ¡Cademos el colegio! ¡Cademos el colegio! ¡Cademos el colegio! ¡Cademos el colegio!